Aquí, una foto nuestra tomarás sin modificar la luz Así será más simple jugar que yo brille tal como me miras tú Y ya, dime qué piensas solamente en mí Frente o frente y melo Es casi un desafío, hay demasiado ruido Pero al menos intentémoslo No hay palabras que inventar Yo no veo en tu mirar Deja el corazón hablar Puedo oír lo que tu alma escribe Yo quiero abrazarte al sol Solo sale amanecer No preciso de tu voz Puedo oír lo que tu alma escribe ¿Qué tal conectarlo sin corriente? Solo lápiz y papel Tú alcanzas mi ventana Y dejas en mi almohada la nota que yo leeré Intenta estar en el presente Ella es María, no olvídate No hay imagen que expresen lo que ven tus ojos ¡Conmigo! Yo no veo en tu mirar Yo no veo en tu mirar Deja el corazón hablar Puedo oír lo que tu alma escribe Solo quiero abrazarte al sol Solo sale amanecer No necesito de tu voz Puedo oír lo que tu alma escribe Puedo oír lo que tu alma escribe Puedo oír lo que tu alma escribe Escribilo, anótalo puro Es mágico, anótalo puro Puedo oír lo que tu alma escribe Puedo oír lo que tu alma escribe Puedo oír lo que tu alma escribe Solo está el amanecer Preciso de cubas Lo que el alma escribe 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 Inventar tu mirar Deja tu ensañarte Quiero besarte el sol Sé que mi alma escribe Lo que el alma escribe Lo que el alma escribe Lo que el alma escribe Gracias.